NOVA, toda la información del mundo en un solo lugar. El mundo en este momento paga más el conocimiento que los fierros. Facebook vale 7 veces lo que vale un shot. Y entonces es muy importante que eduquemos a nuestros hijos hoy para que no sean pobres mañana. Ahora, los docentes también tienen que comprender que cada día de clase que pierde un chico, pierde comparativamente contra el que va a una escuela privada y de alguna manera está teniendo clases. Ustedes establecemos la legislatura bonaerense como un ámbito en el cual docentes y gobiernos se sienten a negociar. ¿Ustedes piensan también que es una movida política de los bienes de Estado? Mire, la plata no alcanza, no es solo un problema del docente, es un problema general. Que la inflación del año pasado superó los 40 puntos, está a la vista de todos. Que tenemos la dificultad de que hay despidos en el mercado de trabajo, es algo que está a la vista de todos. Lo que sí está claro es que algunos sectores de la oposición, lo que quieren es obstruir, destruir y destituir. Nosotros creemos que es tiempo de proponer, construir y superar a un gobierno que no sabe resolver los problemas. Esa es la forma en que vamos a generar confianza. Sí tengo que decir, porque la verdad es que me encantaría que frente a estos hombres brillantes, hubiera algunas chicas y señoras de Chino Collado. Entre otras cosas, porque cuando Sergio Maza sea presidente, y tal vez Jorge o algún otro gobernador, que no vamos a exigir un gabinete caritario, entonces es bueno que empezamos a practicar desde ahora y que junto a estos hombres podamos tener, y hay que animarse a subir al escenario a las mujeres brillantes y muchas que tenemos. Sin ninguna duda que de todo lo que acabamos de escuchar recién, vuelve a resonarnos con muy esperanza. NOVA. Mucho más que información.